Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Iniciaron la serie de entregas de mobiliarios a escuelas y colegios de encarnación. En la mañana de este viernes fue beneficiada el Colegio Técnico Nacional, arquitecto Raúl María Benítez Perdomo, entre las 41 instituciones que recibirán este aporte municipal. Sí, puntualmente aquí en el Colegio Técnico hacemos el acto central de una entrega de 150 mesas con sillas, pero el total de mobiliarios que se está entregando a distintas instituciones educativas está por los 1.700 mobiliarios, que en distintos días, en distintas instituciones educativas se están haciendo entregas. Sí, así mismo es, a través de la microplanificación se realiza todo lo que sería el programa de necesidades, tanto en infraestructuras como en mobiliarios. Y estamos hoy acá, ¿verdad? Y también le quiero pasar un poco la lista de las escuelas que ya fueron entregadas, María, y audiencia. El Colegio Nacional Santo Domingo ya se le entregó las 100 sillas y 100 mesas. La escuela también Domingo Robledo, número 509, se le entregó 50 sillas y 50 mesas. La escuela básica número 112, General Eugenio Morínigo, ya se le entregó 35 mesas y sillas. La escuela básica número 65, República Argentina, 50 sillas y 50 mesas. El Colegio Nacional República Argentina, 50 sillas y 50 mesas. La escuela básica número 572, John F. Kennedy, 50 sillas y 50 mesas. El Colegio John F. Kennedy, 28 sillas y 28 mesas. La escuela básica número 4262. La inversión es de 530 millones de guaraníes con recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo Fonacide.